¿Qué es la Carta a los Colosenses? Una de las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, antes de comenzar, déjame orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos para la gloria de Cristo. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos, mi Señor, para estudiar en Tu Palabra. Yo te pido, mi Señor, que Tú nos des el entendimiento, mi Señor, la iluminación del Espíritu Santo, para que podamos entender Tu Palabra, mi Señor, y crecer en ella, aplicándola, mi Señor, a nuestras vidas, nuestras iglesias, mi Señor, para que seamos, mi Señor, obreros fieles y siervos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Que esta lección sea usada, mi Señor, para la gloria de Jesús entre todas las naciones. Y, mi Señor, que Tú nos ayudes de vivir para la gloria de nuestro Señor Jesús también. Y, mi Señor, que este libro sea un desafío para nosotros. Y, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como hemos dicho, estamos estudiando Colosenses que pudiéramos titular o pudiéramos decir el tema principal es La Suficiencia del Rey Cristo Jesús, que Él es Supremo. Y, bueno, para dar parte del trasfondo de esta carta, tenemos que entender que Pablo escribió esta carta al lado de la carta a los Efesios. Es decir, que Pablo estuvo preso cuando él escribió esta carta. Como dicen las notas, parece que Pablo escribió y envió Efesios y Colosenses juntas. Hay bastante coincidencia entre ambas cartas, y Pablo menciona a Tíquico al final de ambas cartas, como el que probablemente las entregó. Bueno, es decir, que Pablo probablemente escribió el libro a los Colosenses y la carta a los Efesios al mismo tiempo, y él las envió en manos de Tíquico. Tíquico, para llegar a la región de Éfeso, tenía que pasar por la región de los Colosenses. Entonces, probablemente él entregó las dos cartas. Pero también es importante saber que Pablo nunca había visitado la iglesia de los Colosenses. Bueno, sabemos que fue Epáfras, un hombre que se llama Epáfras, que les había declarado el Evangelio en el principio. Por ejemplo, aquí en Colosenses capítulo 1. Vamos a comenzar en Colosenses 1.3, y ustedes van a ver el nombre de Epáfras. Pablo dice en Colosenses 1.3, Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, esto es lo que sucedió. Epáfras llegó a Colosas con el Evangelio, y fue Epáfras quien fundó la iglesia en Colosas. Entonces, Pablo nunca había visitado a Colosas. Él había enviado a Epáfras a Colosas para plantar la iglesia y para llegar con el Evangelio. Bueno, pero una pregunta para nosotros es, ¿quién es Epáfras o quién era Epáfras? Bueno, parece que Epáfras era de la ciudad de Colosas. Entonces, Colosas era su ciudad natal. Entonces, fue muy natural para él regresar a Colosas después de conocerle a Pablo con el Evangelio y para plantar la iglesia ahí en su ciudad natal. Pero, ¿dónde se encontró Epáfras con Pablo? Bueno, la mayoría piensan y creen que Epáfras se encontró con Pablo, le conoció en Éfeso. Quizás Epáfras se fue de viaje a Éfeso, un lugar muy cercano, como vamos a ver en un momento en las notas. Quizás él llegó ahí en Éfeso, como 100 millas de distancia desde Colosas. Y quizás se quedó ahí por un tiempo, escuchó el Evangelio de Pablo, y luego fue entrenado por Pablo, probablemente en la escuela de Tirano. Bueno, si tienen la Biblia o si quieren mirar conmigo, vamos a ir a Hechos 19. Y yo quiero mostrarles algo sobre Pablo y su tiempo en Éfeso. Bueno, miren conmigo a Hechos 19, 8 a 10. Hechos 19, 8 a 10. Bueno, sabemos de Hechos 20 que Pablo se quedó en Éfeso por un periodo de tres años total. Él estuvo ahí por tres años. Y eso es lo que él hizo en esos tres años. Mira, Hechos 19, 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuelo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Por cuánto tiempo estuvo Pablo ahí en la sinagoga predicando con Denuelo? Tres meses. Luego, ¿qué hizo? Hechos 19, 9. Pero endureciéndose algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, mira esto. Esto es muy importante. Después de que Pablo había predicado por tres meses en la sinagoga, él había ganado algunos discípulos. Pero otros se endurecieron, no estaban creyendo, maldijeron el camino que Pablo estaba predicando. Así que él se apartó con sus discípulos, se reunía con ellos, discutiendo cada día en la escuela que llamamos Tirano. Y esto continuó por un espacio de dos años. Él prácticamente entrenó los discípulos que él había ganado en la sinagoga por dos años. Y después de dos años, él los envió a todas partes de Asia. Por eso, Hechos 19, Hechos 19 dice esto. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué pasó? Bueno, Pablo les envió, los discípulos que él había entrenado, a muchas partes de Asia. Probablemente uno de los hombres que había recibido el evangelio de Pablo, que él entrenó en esta escuela llamada la escuela de Tirano por dos años, fue en Páfras. Y luego de recibir el entrenamiento de Pablo, él se fue, regresó a su ciudad natal, Colosas, para plantar la iglesia. Entonces, bueno, de nuevo, en Colosenses, Colosenses 1, Colosenses 1, el versículo 8, entonces, perdón, versículo 7. Entonces, los encolosas habían aprendido el evangelio de Epáfras. Eso es muy claro. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y mira lo que dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bueno, aparentemente, Epáfras había salido de la iglesia por un tiempo para ir y visitarle a Pablo en la cárcel en Roma. ¿Sí? Y cuando él estuvo ahí, él le había declarado a Pablo, le había dado a conocer lo que estaba sucediendo en la iglesia en Colosas. ¿Sí? Y en la iglesia en Colosas, Pablo le dio gracias a Dios porque ellos habían recibido el evangelio. Mira lo que él dice de nuevo en Colosenses 1, 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del evangelio. Pablo le dio gracias a Dios porque ellos habían recibido el evangelio y el evangelio había producido fe, amor y esperanza en ellos y una fidelidad a la palabra. Entonces, obviamente parte del reporte de Epáfras a Pablo fue bueno. Pero, la ocasión de esta carta realmente es un problema que había infiltrado la iglesia en Colosas. Una herejía muy peligrosa. Había infiltrado la iglesia y estaba mal afectando a los jóvenes cristianos. Bueno, podemos llamar esta herejía una forma primitiva de una herejía que conocemos como Gnosticismo. Gnosticismo. El Gnosticismo viene de la palabra griega Gnosis, que significa el conocimiento. Y más o menos la herejía tenía muchas partes. Fue más o menos sincretismo también porque ellos se habían mezclado muchas cosas. Pero mayormente, eso es lo que los herejes estaban enseñando. Eso es lo que los herejes estaban enseñando. Que, bueno, para entrar en la vida cristiana a través de Cristo está bien. Pero para lograr la verdadera plenitud, los cristianos necesitaban alcanzar un conocimiento más alto. De ahí viene la palabra Gnosticismo o Gnosis. Ellos necesitaban una Gnosis o un conocimiento más alto, una sabiduría más alta. Y podían alcanzar esta sabiduría y conocimiento más alto a través de una experiencia mística en la adoración de los ángeles. Y ellos podían lograr esta experiencia con los ángeles al practicar el judaísmo de forma legalista y de también practicar el ascetismo en el trato severo del cuerpo. Y quizás se están preguntando, se están preguntando, ¿cómo sé todo esto? Bueno, Pablo nos da muchas pistas o mucha ayuda para entender esta herejía en Colosenses 2. Bueno, como ustedes saben, a veces cuando estamos leyendo las cartas del Nuevo Testamento y estamos deduciendo, estamos descifrando lo que estaba sucediendo a través de lo que Pablo les escribió. Es como escuchar una llamada telefónica en que no podemos oír la otra voz, pero podemos oír una persona hablando y respondiendo. Entonces, a través de la respuesta de Pablo podemos descifrar, podemos deducir muchas cosas sobre esta herejía. Entonces, primero, mira lo que Pablo nos dice aquí. El versículo 8 de Colosenses 2, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, Pablo les dice a ellos, hay que mirar, hay que mirar, porque hay personas que quieren engañarles a ustedes. Bueno, la idea aquí, la frase que Pablo usa, conlleva la idea de una pirata que llega de repente, sí, para robarte, sí, para aserearte. Y él dice, tú necesitas mirar, porque hay falsos maestros que quieren quitar de ti de repente. ¿Cómo, cómo, pero cómo, cómo iban quitar algo de ellos? Bueno, por medio de filosofías. Y huecas sutilezas. Pablo dice, filosofía significa amor a la sabiduría, ¿sí? Y él le estaba diciendo, ellos están diciendo que tienen un mensaje de sabiduría, pero al fin del día es nada más que una hueca sutileza que te va a dejar vacío, porque es según la tradición de los hombres y no conforme con Cristo, no según Cristo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los componentes de esta herejía? Bueno, tenemos tres cosas que podemos nombrar. Nombrar. Primero tenemos el judaísmo. El judaísmo. Obviamente, estos herejes estaban enseñando que parte de poder alcanzar esta experiencia mística con los ángeles, en que uno pudiera alcanzar la sabiduría divina o algo. Bueno, parte de eso fue practicar el judaísmo y el legalismo. Porque mire lo que Pablo nos dice aquí. Él dice, perdón, en Colosenses 2, 11, primero, él dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso canal en la circuncisión de Cristo. Obviamente, los herejes estaban enseñando parte de ser salvos, parte de pertenecer a Dios, es que los gentiles necesitaban ser circuncidados según la ley judía. Bueno, vemos esto también en el libro de Gálatas, en que Pablo estaba diciendo, la justificación no viene a través de observar la ley judía, sino por la fe en Cristo. Y por eso, la verdadera circuncisión no es física, sino espiritual en la circuncisión de Cristo, en que él nos da un nuevo corazón. Entonces, obviamente, eso es parte de lo que los herejes estaban enseñando. Ustedes necesitan ser circuncidados según la ley judía. Pero no solamente esto. Él dice, mira lo que dice el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Bueno, obviamente, ellos estaban enseñando también que los cristianos deben, observar ciertas fiestas, luna nueva, días de reposo, como la ley judía estipuló, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Ellos deben observar esto para realmente ser el pueblo de Dios. De nuevo, eso es legalismo, porque la única cosa que necesitamos para pertenecer al pueblo de Dios es la fe en Cristo Jesús, y estar unido con Él por la fe y el arrepentimiento. No tenemos que observar esto o aquello para pertenecer a Él. Eso es el evangelio, a diferencia del legalismo. Entonces, eso es un elemento, un componente de la herejía. segundo elemento, segundo componente de esta herejía es el asetismo, es el asetismo, el trato severo del cuerpo y prohibiciones que van más allá de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Por ejemplo, Pablo nos dice esto, Colosenses 2, Pues sí, habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, inconformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, tales cosas que todas se destruyen con el uso. Mira esto, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Más o menos estos herejes estaban diciendo que para realmente ser espiritual, uno tiene que ser como un monje. Así que hay que evitar todas las cosas en este mundo, y realmente esto te va a hacer espiritual. Mira lo que dice, No manejes, ni gustes, ni aun toques. Y esto tiene una reputación de sabiduría, parece sabio de la perspectiva humana, de la perspectiva de este mundo. Wow, mira, ellos están prohibiéndose de tocar ciertas cosas, y de manejar ciertas cosas, o gustarse de ciertas cosas, y wow, que espiritual. Pero mira lo que Pablo dice, no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. El mero hecho de evitar cosas en este mundo, no nos hace santos. No, porque eso no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. La única cosa que puede cambiarnos es tener un nuevo corazón. Y otra cosa, hay muchas cosas físicas que Dios nos ha dado en este mundo para disfrutar. Dios nos ha dado cosas en este mundo a disfrutar, como la comida, como la bebida, como matrimonio, como amistad, todas estas cosas. Y debemos, estas cosas no deben ser ídolos en nuestras vidas, deben ser motivos de adoración, que nos guíen a adorarle a Dios más. Pero no debemos simplemente evitar estas cosas, pensando que al evitar, vamos a ser más espirituales. No es así. No es así. Entonces, tenemos el elemento del legalismo, también el elemento del ascetismo, pero también tenemos el elemento del misticismo. De misticismo. Bueno, ustedes van a recordar, lo que ellos estaban tratando de lograr fue una experiencia angelical. Sí, una experiencia mística en la adoración de los ángeles, que ahí es donde uno pudo lograr, sí, esta sabiduría de Dios que realmente iba a llenar a uno, a toda la plenitud espiritual. Y por eso Pablo dice esto en Colosenses 2, 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entre metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bueno, él dice, ¿qué están enseñando? Yo sé qué están enseñando. Están enseñando que en este culto a los ángeles, ustedes van a tener visiones, una experiencia mística, y realmente van a alcanzar la sabiduría, y ahí van a encontrar la verdadera plenitud espiritual. Si Cristo, entrar por Cristo está bien, pero ustedes necesitan otra cosa para lograr la plenitud espiritual. Y el mensaje de Pablo aquí, es que el legalismo, el ascetismo, y el misticismo, no nos dan la verdadera plenitud espiritual. No. Solo necesitamos una cosa, y mejor dicho, una persona, y una persona solamente, y la persona se llama Cristo. Porque mira lo que Pablo nos dice aquí, yo creo que este es el versículo clave de todo el libro. Colosenses 2, 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Mira esa palabra, la plenitud de la Deidad. Pablo usó esa palabra con propósito. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Yo sé que los herejes les están enseñando que ustedes pueden encontrar la plenitud en otra cosa. Pero toda la plenitud habita corporalmente en Cristo, la plenitud de la Deidad. Y vosotros, mira eso, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si ustedes han sido hechos completos en Él, quien es toda la plenitud de la Deidad, corporalmente, ¿cómo van a necesitar otra cosa para alcanzar la plenitud espiritual? La palabra completos aquí, en el versículo 10, significa llenos. Él te ha llenado hasta el borde. Ustedes tienen toda la plenitud en Él porque Él es toda la plenitud de la Deidad. Y eso es precisamente el punto. Si quisiéramos resumir todo el mensaje del libro a los Colosenses, pudiéramos decir esto, Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. De nuevo, Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Yo creo que eso es lo que Pablo quiere enseñarnos. Bueno, yo quiero regresar a las notas. Aquí, obviamente, hemos dicho muchas cosas que ya vamos a ver en las notas. Pero si vas a leer las dos cartas de Efesios y Colosenses al mismo tiempo, es probable que le den la impresión de que Efesios fue la carta general, como hemos visto. Efesios fue una carta circular que fue pasada de iglesia a iglesia, que fue dirigida a muchas iglesias en la región de Efesios. Pero mientras Colosenses se ocupa de muchos de los mismos temas, pero estaba dirigida a las necesidades de una iglesia en particular, la iglesia en Colosas, como hemos visto. Como hemos visto, Pablo nunca visitó a Colosas, a pesar de que estaba a solo 100 millas al este de Efesios. Sin embargo, él tenía un rol muy importante, como hemos visto en la plantación, en la fundación de la iglesia, al entrenarle a Epafras y enviarle de regreso a su ciudad natal. Bueno, sabemos que Pablo estaba preso en Roma por causa de lo que él dice en Colosenses 4, 3, 10 y 18. Mira, por ejemplo, esto, Colosenses 4, 3, 10 y 18. Pablo mirando esto, o Pablo escribiendo esto, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Él está preso cuando él escribe esta carta. También en el versículo 10, arrestar con mi compañero de prisiones os saluda. También en el versículo 18, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, Pablo obviamente está en la cárcel. A diferencia de la carta a los Efesios, Pablo escribió su carta a los cristianos de Colosas, para contraarrestar una herejía muy específica, como hemos visto. No sé, no nos vamos a parar mucho ahí. En el corazón de gran parte de esta falsa enseñanza estaba la idea de que el Evangelio de Jesucristo es un gran comienzo, pero hay mucho más que ofrecer. Y como hemos visto, si queremos resumir, el libro a los Colosenses es esto. Cristo más nada es igual a todo. No necesitamos lo que los judaizantes y los gnósticos estaban enseñando, los herejes, que negaban la finalidad de la obra de Cristo. Su preocupación fue para las experiencias angelicales y ellos estaban negando la preeminencia de Cristo y el asistismo niega nuestra necesidad de Cristo y las buenas cosas que Él nos ha dado en este mundo para disfrutar. ¿Sí? Entonces, Pablo les escribió esta carta y podemos encontrar algunos temas principales aquí que realmente nos ayudan de ver la estructura de esta carta. El primer tema principal que vemos es que la nueva vida cristiana viene de Dios a través de Cristo. Todo lo que tenemos en la vida cristiana es dado, es debido a nuestra unión con Cristo. Eso es lo que nos sucedió cuando pusimos nuestra fe en Cristo. Dios nos unió espiritualmente con Cristo de tal manera que todo lo que Él tiene también pertenece a nosotros. Entonces, mira, toda la vida cristiana que Dios tiene para nosotros viene a nosotros a través de Cristo. Por eso no necesitamos nada afuera de Cristo. ¿Sí? Mira lo que dice. En Cristo hemos recibido nueva vida. Antes, como Pablo nos dice en Colosenses 2.13, y a vosotros estando muertos en pecado, pero mira lo que tenemos ahora. Os dio vida juntamente con Él. Tenemos vida con Cristo, en unión con Cristo. Antes, 3.1.4, nuestras mentes se centraron en cosas de la tierra, pero ahora nuestras mentes y corazones se fijan en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, porque ya estamos ahí con Él. Bueno, ya estamos unidos con Él. Y ahí es nuestro hogar. Estamos aquí físicamente, pero un día vamos a estar con Él para siempre. No solamente el alma, no solamente el espíritu, no solamente, pero también nuestros cuerpos. Ahí está nuestra vida con Cristo, porque estamos unidos con Él. Antes de 2.21, vivimos la vida como enemigos de Dios, alejados de Él, pero ahora vivimos como es digno del Señor. Como es digno del Señor. 1.10. Esta nueva vida cambia la forma en que nos relacionamos con Dios y con otras personas, como vamos a ver. Si Pablo, como en todas sus cartas, todas sus epístolas, él pasa la primera parte hablando de la doctrina, y luego él habla de la aplicación de la doctrina en la vida práctica. 1.10. 2.10. Él habla de la doctrina, ¿sí? Y 3.10. Y 4.10. Él está hablando de la vida práctica debido a lo que Dios nos ha dado en unión con Cristo. Entonces, esta nueva vida que tenemos en Él, en unión con Él, cambia la forma en que nos relacionamos con Dios y con otras personas. Pero si saltamos directamente a cómo debemos vivir y olvidamos la fuente de eso, que nuestra vida, que nuestra nueva vida viene de Dios, nos encontraremos en la misma línea que estos falsos maestros predicando el Evangelio basado en nuestra propia fuerza. Y eso es muy cierto. Esa es la razón por la que Pablo comienza su carta como comienza, ¿sí? Él comienza en capítulos 1 y 2 hablando de lo que tenemos en unión con Él. Y el versículo clave, obviamente, como hemos visto, es Colosenses 2.9-10. Hemos sido hechos completos en Él. ¿Y quién es Cristo? Él es toda la Deidad, toda la plenitud de la Deidad corporalmente, ¿sí? Toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Él y hemos sido hechos completos en Él. Esto es el clave, ¿sí? Eso es lo que tenemos en Cristo en esta nueva vida que Dios nos ha dado en Él al unirnos con Cristo. Bueno, entonces, no queremos derivar como debemos vivir de nuestra propia sabiduría y las tradiciones de los hombres que al final es impotente frente a la pecaminosidad de nuestro propio corazón. Sabemos que no queremos deducir como debemos vivir según nuestras tradiciones o nuestra sabiduría. No. Él nos ha puesto en Cristo y debemos vivir a la altura de nuestra identidad en Él y según nuestra identidad en Él. Entonces, bueno, cuando llegamos al capítulo 3, después de que Pablo nos explique nuestra identidad en Cristo, ¿sí? Él nos dice sobre nuestra nueva vida, nuestra nueva vida práctica. La nueva vida del cristiano se muestra en las relaciones con otras personas. Entonces, Pablo, bueno, el capítulo 3 y 4 se tratan, ¿sí? De nuestras relaciones prácticas dentro del cuerpo de Cristo. Y bueno, yo quiero mostrarles esto porque es muy importante. Mira Colosenses 3. Mira Colosenses 3. De nuevo, yo quiero mostrarles cómo Pablo basa todo lo que él nos dice sobre la vida práctica en nuestra identidad en Cristo. Mira lo que él dice Colosenses 3. 1. Sí, pues, pues, o por tanto, sí, es un marcador de resultado. Entonces, dado todo lo que Pablo había dicho antes, dado todo lo que él ha dicho sobre nuestra identidad en Cristo, pues, mira esto, si, pues, habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, vosotros también seréis manifestados con él en la gloria. Todo lo que Pablo nos escribe en Colosenses 3 y 4 tiene que ver con buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba, dado el hecho de que hemos muerto con Cristo, en unión con él, y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, pero también hemos resucitado con Cristo y vamos a ser manifestados con él en la gloria. Wow, tenemos que decir esto de nuevo. Hemos muerto en unión con Cristo y por eso nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, pero también hemos resucitado con Cristo y por eso vamos a ser manifestados en gloria con él cuando él venga. Esa es nuestra identidad. Y Pablo dice dado todo eso hay que buscar las cosas de arriba, hay que poner la mira en las cosas de arriba. Y luego él explica más de lo que significa siempre buscar las cosas de arriba prácticamente, poner la mira en las cosas de arriba prácticamente. Él nos dice en Colosenses 3 y 4 cómo debemos vivir como cristianos dentro del pueblo de Dios en que todos deben estar buscando las cosas de arriba. Esto se ve como nosotros quitándonos del viejo hombre prácticamente porque Dios ya nos ha puesto en Cristo el nuevo hombre. Debemos quitarnos el vestido del viejo hombre que incluye cosas como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, también ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras de nuestras bocas, la mentira, ¿sí? Él dice yo no quiero dejarles desvestidos, yo quiero que ustedes se quiten de ustedes el viejo hombre y se pongan la vida de Cristo, que se vistan de la vida de Cristo. Mira lo que él dice en versículo 10 y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Él dice en versículo 12 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y todo lo que hacéis versículo 17 sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Él dice cuando ustedes dado su identidad en Cristo, cuando ustedes juntos en el pueblo de Dios están buscando las cosas de arriba, están poniéndola, miren las cosas de arriba, ustedes se van a quitar el viejo hombre, ustedes se van a poner el nuevo hombre y que es vestirnos de Cristo y la vida de Cristo se va a fluir a través de ustedes, así a los otros. Es decir, cuando estamos buscando las cosas de arriba y poniéndola, miren las cosas de arriba, vamos a ver un reflejo de la vida de Cristo dentro de su pueblo en que Dios nos ha puesto. Y esa es esa es la vida práctica. Eso es como Pablo quiere que vivamos dado quienes somos. Entonces, él explica en varias maneras, en varios ejemplos de las relaciones que tenemos en esta vida, cómo podemos vestirnos de Cristo y buscar las cosas de arriba. Bueno, como resultado de la cruz, no de la sabiduría humana, la vida de los cristianos cambia. Puede ser que su mente solía estar en la fiesta el fin de semana o en la ampliación de su cartera o simplemente asegurarse de que nadie se metió con ellos o con usted. Ahora, piensa en lo que son sus prioridades. Amar a los demás sacrificialmente, difundir el evangelio y agradarle a Dios. Eso es, bueno, cuando tenemos una nueva identidad, tenemos nuevas prioridades. Y en la práctica, esta nueva forma de vida se manifiesta en nuestras relaciones con otras personas. Bueno, en el capítulo 3, Pablo da instrucciones a los diferentes grupos de personas en sus relaciones claves. Bueno, él habla generalmente de la iglesia en los versículos que acabamos de leer, pero también él tiene instrucciones para la familia. Por ejemplo, con las casadas, mira lo que dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, Pablo quiere dar instrucciones a toda la familia. Entonces, Pablo no quiere que simplemente busquemos la cosa de arriba y de vestirnos con Cristo en la iglesia. Él quiere que hagamos esto también en la casa. En la casa. Porque este es el efecto, el resultado de tener una nueva identidad en Cristo. Nuestra nueva vida en Cristo debe ser evidente por primera vez en la forma en que tratamos a nuestros familiares. Esto puede ser especialmente difícil porque los miembros de nuestra familia son precisamente las personas que a menudo damos por sentado. Y todos nosotros tenemos la tendencia de hacer esto. Pero podemos aprender de Pablo aquí que la vida cristiana que tenemos, la nueva identidad debe afectarnos no solamente en nuestras relaciones dentro de la iglesia, pero también más específicamente en nuestras, no más específicamente, pero también específicamente en nuestras relaciones dentro de la familia. Pablo es muy específico. El hogar es donde comenzamos a vivir nuestras nuevas vidas. Tenga en cuenta que mientras que los papeles difieren, esposa, marido, hijos, el tema es el mismo, el amor. El amor. Bueno, como conclusión, la carta de Pablo a los Colosenses nos enseña que en Cristo hemos recibido nueva vida. Estamos muertos a nuestros pecados y vivos a través de Cristo. Y solo Cristo es suficiente para nuestras nuevas vidas. Él es la imagen del Dios invisible en quien la plenitud de Dios habita. En comparación con la supremacía absoluta de Cristo, nada más se compara la filosofía sofisticada, los encuentros angelicales, los bellos rituales, las tradiciones antiguas, el conocimiento supuestamente secreto. Mira, lo que necesitamos es Cristo. Cristo es todo. Él es Dios, Él es Dios encarnado, Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro tesoro, Él es toda la plenitud de la Deidad corporalmente y en Él hemos sido hechos completos y no necesitamos otra cosa para encontrar la verdadera plenitud espiritual porque tenemos todo en Él y por eso no necesitamos practicar el legalismo, no tenemos que practicar el asistismo para tener una experiencia mística con los ángeles porque ya tenemos toda la sabiduría que necesitamos en Él porque Él es toda la plenitud de la sabiduría. Como dice Colosenses 2, yo quiero mostrar esto, un versículo más en Colosenses 2, mira lo que la Biblia dice sobre Cristo, Colosenses 2, 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio del Dios el Padre y de Cristo y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tenemos toda la sabiduría en Él. Los herejes estaban enseñando que necesitamos una sabiduría más alta, un conocimiento más alto para alcanzar la verdadera plenitud espiritual. Pablo dice no, Cristo es en quien mora toda la plenitud de la Deidad y en quien están escondidos también todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él tenemos todo. No debemos buscar más plenitud espiritual en otra cosa porque tenemos todo en Cristo. Cristo más nada es igual a todo. Pero también nuestras nuevas vidas traen nuevas relaciones. Si realmente tenemos una nueva identidad en Cristo, si hemos sido hecho completo en Él, si hemos muerto con Él y tenemos una vida escondida con Él en Dios, si hemos resucitado con Él espiritualmente, si un día vamos a ser manifestados con Él en gloria, con un nuevo cuerpo, si todo eso es nuestra nueva identidad. Obviamente, esto tiene un impacto en nuestras relaciones hoy día. Nos relacionamos en una forma fundamentalmente nueva con Dios, tenemos paz con Él, buscamos crecer en el conocimiento de Él y obedecer su voluntad para nuestras vidas, pero también nos relacionamos de una nueva manera con nuestras familias, amigos, colegas y compañeros de trabajo. Ya no somos acusados más de impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, como dice Colosenses 2, sino que somos notados por la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, como dice Colosenses 2, 12. Y estamos llamados a perseverar en esta nueva vida hasta el final con la ayuda de Dios a través de su Espíritu. Este es el mensaje de Colosenses y yo quiero dejarles con esto. Hoy día, bueno, lo que tenemos en esta carta realmente es muy relevante a lo que vemos hoy día porque todavía hay herejes, todavía hay personas que están infiltrando las iglesias con herejía enseñándoles que necesitan otra cosa fuera de Cristo para tener la verdadera plenitud espiritual. Puede ser que necesitan otro mensaje o otra cosa en su vida, tener una mejor experiencia aquí o ahí. Bueno, hay sincretismo y hay falsa doctrina en todos lados o por todos lados, pero eso es lo que podemos captar de esta carta. En Cristo tenemos todo y si verdaderamente Dios nos ha unido con Cristo por la fe, si estamos en Cristo verdaderamente con una nueva identidad, esto va a cambiar todo en nuestras vidas y en cada relación que tenemos como personas en este mundo, como cristianos en este mundo. Entonces, este es el mensaje de Colosenses, ojalá esto haya sido de gran ayuda, no solamente para entender más de este libro, pero también de forma de aplicación para nuestras vidas. Amén. Colosenses. Colosenses. Gracias por ver el video.